Uno lo viene siguiendo siempre a Racing, porque es un equipo en el que uno también fue parte de este año, pero bueno, uno ahora se debe a otro club y tiene que estar contento por el resultado que se sacó, pero por otro lado también le duele, porque la verdad que con los chicos que enfrenté hoy, fueron compañeros míos y pasamos muchas cosas con ellos, la verdad que dejé una relación de amistad con varios y ver los que están en esta situación y que no pueden salir, la verdad que duele mucho. ¿Cómo lo viste a Racing? No, creo que sigue más o menos igual que como estábamos el año pasado, porque es un equipo que hoy a nosotros nos complicaron, creo que en el primer tiempo, no sé si merecieron irse perdiendo, después, bueno, por ahí siempre pasa que cuando vas perdiendo y dejas espacio, nosotros tenemos un equipo que la verdad que tiene jugadores de muy buen pie y muy rápido, que donde le da un espacio aprovechan y no te perdonan, y creo que por ahí pecó en eso Racing, pero hablé con los chicos, ahí a todos les decía lo mejor, porque tienen que levantar esto, tienen que confiar en sus condiciones, porque hay muy buenos jugadores. Fuiste clave con aquel penal de Antonio Gallegos para que Racing hoy esté acá, debe ser seguramente uno de tus mejores momentos en lo que refiere a la carrera deportiva. ¿Hay un mensaje de esperanza para el hincha, para el dirigente, para el socio, para el jugador de Racing sobre que esto se puede salvar? Sí, quedan muchos puntos en juego, pasa que no podés dejar escapar ninguno más, tenés que sumar lo antes posible, de local creo que tenés que ganar siempre, pero creo que hay equipo, hay material, solamente le falta esa cuota de confianza que la vas perdiendo a medida que no se te dan los resultados, pero bueno, tienen que tratar de ser fuertes, el grupo es un grupo muy bueno, muy unido y espero que lo saquen a flote, porque creo que las cosas en el club ahora se están haciendo un poco mejor, como siempre debe haber cosas para corregir, pero bueno, lo importante es Racing y salvar la plaza. ¿Y ustedes para qué están? No, nosotros, la verdad que me encontré con un grupo muy bueno también, de muy buena gente, hay una mezcla de gente de experiencia, de juventud, de muy buenos jugadores y la verdad que me adapté muy bien y el equipo creo que está demostrando que está para pelear, está para pelear ahí arriba, creo que es la ilusión de todo, la ilusión de todo el equipo, de todos los hinchas que están en San Luis, pero bueno, ahora ya estamos clasificados, ahora tenemos que hacer un buen torneo en estos ocho partidos que nos quedan y después veremos para qué estamos, pero tenemos un buen equipo y confiamos mucho en nosotros, así que vamos a dar peleas hasta el final.